Todos esos aprendizajes nuevos hacen que crezca el neurón. Y también no tener el prejuicio de que lo nuevo es mal. Me pasa mucho en mi práctica, que la familia por ahí a veces te ve como... ¡Ay! Ya me está diciendo que todo lo que he hecho está mal. Exacto. Y bueno, nosotros trabajamos mucho con la familia en sí. En el caso de un punto repaso de esta conversación con un nene que está súper sobreprotegido por la familia que lo cuida. Y me dice, sí, ya sé, que he hecho todo desde el tiempo, estamos mal. No, porque estábamos buscando la autonomía del nene. Le digo, no, no está todo mal. Esas son cosas nuevas que hay que aprender porque él está en una nueva edad y explica. Pero ese prejuicio por ahí de que lo nuevo te viene a romper lo que vos tenías y en realidad no es tan así. No me pasa con la pandemia. Yo para mí fue súper beneficiosa. Hay una frase que dice, y esto es mucho para los cuidadores, los que están a cargo de personas adultas, hay una frase que dice, lo difícil es hablar fácil. Porque muchas veces todo, y esto también pasa a los que tenemos a cargo adultos, como papá, mamá. Hay veces que sabemos un montón, pero nuestro amor, cancha, profesionalismo va a estar en poder adaptar ese conocimiento a la vida real, que le sirva a la persona. No solamente que le sirva, sino que con amor también se pueda construir. Y fíjense cómo a lo largo de esta charla vamos viendo de que lo cognitivo es muy bueno, pero va muy de la mano con la educación emocional. Entonces, eso también a tener en cuenta. Hay veces en que nosotros, la generación anterior de los adultos, ya de la vida anciana, no es así. A ver, a ver mamá, dame yo. Pobre mamá, mamá es re joven, chicos. No, 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 ya la he hecho al cielo. Así que todo. Yo no me di 63 años. Ya voy a hablar por teléfono, te voy a avisar. Vamos a poner el roleplay de tu mamá. No, te voy a enterar. Mamá tiene 63 años conmigo, ella a su gimnasia y yo para acá. Perdón, lo cognitivo es muy bueno, pero va de la mano, ¿de qué? De la educación emocional. Es no solamente saber qué decir, sino cómo decirlo. Es cómo decirlo. Y no solamente el cómo decirlo en palabras, sino también el cómo decirlo aún sin palabras. El acompañar. ¿Qué pasa si ella, cómo es tu nombre? Marta. Marta, me hace una pregunta y yo la Martita. Eso, a pesar de que he dicho Martita, es como... La miras abajo. Claro, como una suerte de destrato que... ¡Ay, Martita, preguntas que hace Martita! Claro, fíjense que no es solamente lo que hay que decir, sino cómo decirlo. ¿Cómo se dice? Incimo lo dijiste con sonrisa. Claro. ¿A quién le da? Te dieron ahí. Bueno. A mí me dejó pensando la señora de atrás que dijo que la pandemia... A mí me resultó súper beneficiosa. Me quedó picante ahí. Sí, porque yo trabajaba en el comercio. Es que cada uno la vivía, o sea, cada ser humano la vivía. En mi caso pude terminar mi carrera. Y quizás en otro contexto se me complicaba muchísimo poder ir a la facultad y trabajar. Claro. Y estar en mi casa y hacerlo. Pero con los muertos que dejaron. En mi caso pude terminar mi carrera. No, 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 no. Es como si uno lo vea. Desde su lugar. O me detenía. O salía. O salía a tomar café con mis amigas. Eso sí se me ha salido. Pero he buscado la solución. ¿Cómo es tu nombre? A eso, Verónica. Verónica. Claro, lo que dice Verónica dentro del contexto, dentro del universo, de su confusión. Personalidad, claro, claro. Hombre, he perdido contactos, he perdido una cosa. Pero he tomado lo positivo, para mí es súper importante que haces. Fíjense que hay mucho para hablar. Buena, ¿y esta es María José? María José es la directora de acá del Centro Cultural. Buen día. Una vez estoy súper entretenida. Porque le decía a los chicos de que fíjense cómo con las preguntas van saliendo tópicos o temas. Y además, que hay mucha nube ahí, hay muchas cosas mezcladas. Y cómo uno puede encontrarse en otras series de charlas, donde ustedes pueden traer sus preguntas y vamos respondiendo. La idea es que esta charla sea el consultorio que salga a la comunidad. Porque todo esto se habla en el contexto universitario para los formadores. O se habla en el paciente que ya vino, ya está la cocina en llamas. Pero hoy que estamos acá, como comunidad, como vecino, podemos tener información que llevar, que pensar y que empezar a cuestionar. A saber, así que bueno, eso María José. Te queríamos pedir futuras charlas. Por supuesto que sí. Y sabés que algunos chicos no conocían el espacio también. Ah, bien. Sí. Automáticamente se te va el Mercedes Sosa de Labasco. Bueno, por eso yo a algunos a los que les envié mensajes aclaré la dirección. 9 de julio. Que era 9 de julio. Exactamente. Bueno, que es un teatro. Este es un teatro. Este es el teatro. Claro. Bueno.